...en amplias zonas del interior y temperaturas que eso sí, nos espera una semana bastante poco cambiante en cuanto a los termómetros se refiere. Ambiente un poquito más fresco, mañana primera hora porque los cielos poco a poco se van a ir desfejando durante esa próxima madrugada y sin duda las protagonistas mañana durante la mañana al menos van a ser esas nieblas. Muchísima precaución porque se van a encargar de reducir la visibilidad de forma muy notable, especialmente en ambas mesetas, pero sobre todo en el interior de Castilla y León, interior de Galicia, muchos puntos del Cantábrico, Alto Ebro, atención en las depresiones del nordeste, también en La Mancha y en el Valle del Guadiana, podrían ser un poquito más persistentes, pero donde podrían no levantar en todo el día, ambiente muy fresco, va a ser en Castilla y León. Todavía con algunas nubes un poquito más desarrolladas, sobre todo en Baleares, no descartamos alguna gota, nieblas también en Mallorca, alguna nube también en puntos del Pirineo, pero en general, como ven, regresa el sol a lucir a la mayor parte de las comunidades, alcanzaremos casi los 20 grados en Bilbao o en Santander, se quedan más frenadas las temperaturas en zonas del centro y también rozando esa marca de los 22-23 en muchos puntos de Andalucía. Eso sí, como les comentaba, mañana un poquito más fresca, el miércoles, ambiente muy similar, marcado por las nieblas y por esas precipitaciones que comienzan a llegar a la fachada atlántica gallega. Y esta noche les espero aquí con más información.